Si me llamas para lo de siempre No te molestes, no me interesa ya He decidido enterrar el dolor y la pena Voy a olvidarme de los problemas No quiero más claras en mi vida Solo no me iré entretenidas Así que no me vengas con mi historia Me dejan y tragedias, no ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da de la que me ría? ¿Qué más da si al final del día ¿Qué más da? No acaba Igual ¿Qué más da si al final del día